¡Ay! No puedo aplaudir. ¡Hola! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? ¡Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Slug Terra! ¡Slogged Out número 2! Bueno, una disculpilla, ayer no subí vídeo, la vida es muy dura, a veces pues simplemente cuando se puede se puede, y cuando no se puede, pues no se puede. ¡Dicho eso! ¡El día de hoy, gente! ¡Vamos a jugar con el arsenal de uno de ustedes! Este, ¿cómo? Mira, las reglas para que juegue con el arsenal de ustedes me dejen, ahora ya subió una, es que ya no lo decía, porque creo que lo había dicho mucho en el pasado, pero pues me daba boba decirlo en el antepasado, y por desgracia, pues la gente otra vez volvió a ignorar esa regla, como ya no la mencioné. Si quieres que juegue con tu arsenal, pon las 4 Slugs, no me digas una, no me digas dos, no me digas tres, no quiero ver un, y la última, la que tú quieras, o la última, la que sea. No, amigo, para eso yo te digo yo, escojo todas, o sea, si voy a tener que escoger una, pues ya me pongo a escoger todas, ¿no? Así que, por favor, que sean las 4, parillo. Y ya que estamos hablando de que sean las 4, por favor, fíjate qué Slugs tengo, porque me faltan bastantes, bastantes Slugs en esta cuenta, porque es una cuenta pequeña, me faltan prácticamente todas las malvadas, me faltan prácticamente todas las elementales, incluso, me faltan bastantes Slugs normales, así que, por favor, paro, acá entre compas. Fíjate qué Slugs tengo, ¿no? Y lo siguiente, el arsenal sí o sí tiene que tener nombre, porque si no tiene nombre, ¿sabes quién va a jugar con tu arsenal? Pues yo no, la verdad, yo no, yo no, porque todo eso de inventarse títulos está complicado, y ya si tú me das el título, pues a gusto que me quedo. Dicho eso, entonces, el día de hoy vamos a jugar con el arsenal de Frionel Pepsi. No, amigo, yo soy Team Coca, vamos a jugar con el arsenal de otro güey. No, no te creas, no, pero sí, yo soy Team Coca. Es que a quién le gusta la Pepsi, amigo, o sea, Pepsi Coca, o sea, espérate. Pepsi Coca. Las cosas como son, o sea, tampoco, o sea, es que tú también, ¿cómo vas a ponerte de nombre Pepsi? Bueno, es que Coca tampoco, que hubiera sido un poquillo como, uy, que te le, le, le sabe a la Coca. Pues no, pero, rarillo, pero la Pepsi, zeta, zeta. Perdón, me distraje, dice así el comentario. Splash, puedes usar mi arsenal, se llama Leskizof. ¿Te imaginas que Pepsi hubiera estado diciendo, mira, vamos a hacer una campaña publicitaria con el Splash? Y después de lo que acabo de decir, pues ya no. Sería chistoso, sería chistoso, pero no chistoso de gracioso, chistoso de, pues, valiendo madre, güey. Sí, no creo, pero feo, sí que estaría un rato, ¿eh? Me distraje, perdón. Hola Splash, puedes usar mi, bueno, no dice hola, así que no te voy a decir hola a ti. Splash, puedes usar mi arsenal, se llama Leskizofrenia. Vamos a andar un poquillo esquizofrénicos el día de hoy. Pues como básicamente siempre, o sea, literalmente estoy yo jugando en mi cuarto con una tablet, un juego de mover fiches y lanzar babosas. Mientras hablo y grito y te cuento mi vida. Hablando de contarte mi vida, bueno, ahorita te la cuento más adelante. Este, se llama Esquizofrenia, tiene Enigma, Ifnogarra, Negasombra y Matona. Antes de empezar el video me fijé que efectivamente tuvieron todas las slugs, así que pues sí que vamos a jugar entonces con este arsenal. La primera entonces habíamos quedado que era Enigma, así que la vamos a poner en el primer slot. La segunda es Ifnogarra, que la vamos a poner en el segundo slot. La tercera es la Negra Sombra, digo, la Negra Sombra. Siempre quería decirme, hasta un día que me vine a enterar y yo, ¿cómo que no se llama Negra? Y por último, Matona o también llamada la Versatile. Voy a tratar de subir este nivel 10 y no me alcanza el oro, así que esta no se va a subir a nivel 10. Pero ahorita yo creo que juntamos un poquitín de oro. De hecho, ¿este cuánto oro me da? 135, no, me da muy poquitillo, me da muy poquitillo. ¿Alguna misión de oro? Es que mira, que la mensual me dé 10.000 monedas es muy poco, muy poquillo. Y la Diaga gana cualquier batalla en el modo historia. Que gane en el modo historia con este arsenal. Sí, no, 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 complicadillo, me complicadillo. Ah, entonces, mira, te cuento mi vida. Si se acuerdan que el video del sábado me estaba quejando de la vida que porque de la nada tenía un chingo de tarea y que yo prácticamente el día de ayer no iba a estar en mi casa, pues efectivamente tenía un chingo de tarea y yo el día de ayer no estuve prácticamente en mi casa. Por esa razón, ayer no subí video, así que una disculpilla. ¿Por qué no subí video? Pues mira, o porque mejor dicho no estuve en mi casa. Esto también resuelve la otra inquietud. Pues mira, ayer pues me fui a jugar boli en la mañana, como de 10 a 1. Y cuando acabé de jugar boli, fui a un lago que está relativamente cerca de mi rancho, o a los que sean de México, pues de vez en cuando sí que hacen viajes turísticos a ese laquillo. Se llama Lago de Camecuaro. Y pues está relativamente cerca de mi casa. A ver, relativamente, de la unidad dice 20 minutos en moto. Aproco. Eso sí, también lleva un poquillo como que el diablo no me alcanzaba, eh. La verdad, no le pisaba y el diablo no me alcanzaba. Y pues bueno, fui ahí, ¿no? Y güey, qué decepción. O sea, yo tenía sin ir a ese lago unos 3 años. Creo que los días que fui hubiera sido 2020. Porque todo, o sea, fue en medio de pandemia, literalmente, cuando fui como 2020, 2019. No, 2019 no fue, porque ya había empezado la pandemia. No me acuerdo si fue, eh... Sé que fue por diciembre. Sé que fue por diciembre. Pero no me acuerdo exactamente cuándo. Si fue de 2021 o 2020. Uno de esos dos años, pero sí fue por diciembre. Pues bueno, esa fue la última vez que fui. Y esa última vez que fui, pues fui con una amiga. Me la pasé muy padre. Y pues me metí nada al lago y todo el show, ¿no? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Y qué sucede? Y eso, estoy muy enojado, amigo. Estoy muy enojado con la vida. No vayan a Camecuaro, gente. Sí lo conocen. Es que mira que venirle muy lejos y no, no, no. Mira, fui el día de ayer. Bueno, a tope con esto. Entonces, fui el día de ayer. Y el día de ayer, pues... Que yo llego, güey. Venía bien cansado de jugar, de jugar volley. Día, ay, 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 papá. Una nadadita y queda. Una nadadita y queda. Pues yo ya traía, pues... Bueno, amigo, me fui a jugar volley con short. Entonces, tú ya nomás me puse un pantalón para conducir en la moto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues yo llego al lago, a gusto. Me empiezo a quitar el pantalón. Este, ya luego, pues... Simplemente me quito la playera que traía. Y ahí voy, güey. Descalzo. Bien motivado para el pichilago. Así, pero... Estamos diciendo, ay, papá. A gusto. Pinchaba, estaba bien pinche fría. Bueno, estaba. Está. Está fría. No sé, mira. No te sabes si estaba el día de ayer. No te vas a ver por qué. Es que... Es que me... Esto sí me... Me dio coraje, güey. Me dio coraje. Pues, ay, voy, güey. Mi chorcillo. Sin playera. A meterme al lado. Al lago. Yo, ay, a gusto. Pues me voy acercando a la orilla, güey. Apenas, o sea, yo ya me voy a meter. Me voy acercando a la orilla. Y llega corriendo un... Un salvavidas. Y me dice, hey, hey. No te puedes meter sin salvavidas. O sea, sin un chaleco salvavidas. ¿Te digo cuál fue mi reacción? Mi reacción fue muy... ¿Estás tú tonto? ¿Estás tú tonto? ¿O qué te pasa? Pues, no. Resulta que se ahogó un niño hace como siete... Como siete meses. Cinco o seis meses. Yo qué sé, amigo. Me vale madre. Con todo el respeto. Pero es que no mames, güey. O sea, es que me... Y pues, pusieron una regla nueva. Donde todas las personas que se quieran meter al lago. Se tienen que meter de a huevo con chaleco salvavidas. Amigo, fue un disgusto enorme. Pero enorme, enorme, enorme. Yo... Y mira. Ahí los rentaban en el lugar. Tampoco es como que tú tuvieras que llegar con tu... Con tu chaleco salvavidas. Ahí lo rentaban en el lugar. Lo rentaban en 30 pesos. Todo el rato que tú quisieras, amigo. 30 pesos. No es caro. Es un dólar y medio para el que no sea de México. Entonces yo... Pero, mira. Yo aprendí a nadar por una sencilla razón. Cuando tenía como 5... 5 a 6 años. Pues yo fui al mar. ¿No? Yo me... Me llevaron al mar. Con 5 a 6 años. Mi papá, en ese entonces, me compró un chaleco salvavidas. Y ahí lo tengo todavía. Me compró un chaleco salvavidas, ¿no? Entonces... Pues yo andaba ahí con mi chaleco salvavidas. A gusto. No, no es cierto. A gusto. No fue a gusto. Porque... Bueno, mira. Trae el chaleco salvavidas, ¿no? Y me metí en nada. ¿Sabes? Estuve, amigos. Tan, 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 tan... Pinches perra. Ven, incómodo. Trae el pinche chaleco... Salva vidas. Yo, cuando fui a esa vez al mar. Me rozó. Me rozó el pinche chaleco. Y... Por esa razón. La siguiente vez que fuimos a... A unas albercas. Yo, literalmente. Desde que llegué. Me puse a tratar de aprender a nadar. Y yo aprendí a nadar. Pues precisamente desde una edad. Bastante, bastante chica. Y mira. La neta. No puedo tirarme flores. Pero la neta. Soy buen nadador. O sea. Mi cuerpo chance. No aparenta el ser buen nadador. Pero sé nadar muy, muy, muy bien. No por ser humilde. No, no por ser humilde. Porque claramente no estoy siendo humilde, papi. No por ser, este... Arrogante. Pero la neta. Se me da nadar bastante, bastante bien. Entonces pues yo le digo. Eh, mira. Pues la neta. No manches. Mira, yo sé nadar desde los seis años. Mírame. No me he ahogado. No me he ahogado. ¿Cómo la ves? Haz paro, ¿no? Déjame meter sin chaleco. Y digo. No. Es que ya es una regla que está impuesta. Y pues mira. La verdad. Si te metes sin chaleco. Pues mi juego. Mi trabajo pues está en juego. Porque pues yo estoy aquí para cuidar a las personas. Y que no se metan sin chaleco. El fin. Eh. Horrible. Y pues al final yo no me metí. O sea, para meterme con chaleco. Pues la neta mejor no me meto. Y estoy tan, tan pinche perro aburrido. Todo el pinche rato que estuvimos ahí. Y tan desagradable. Porque neta. Mira. Los del lago sí que pusieron la. Sí que pusieron la. La regla. Entre comillas para nuestra. Para nuestra. ¿Cómo se llama? Para nuestra seguridad. Porque bastantes personas sí que se llegaban a ahogar en el lago. Pero por dos sencillas. Y estupidísimas razones. ¿Cuál es esa sencillísima y estúpida razón? Pues que las personas iban y se ponían hasta su pichimada. Madre de alcoholizadas. Entonces luego. Pues en una de esas. Pinches ataques de locura güey. Y se metían al lago. Y tú sabes que una persona borracha. En un lago con agua fría. Pues nada amigo. Te hago un calambre y hasta llegaste papito. Pero es que también hay que. Mira. Tres neuronas tenías a gente güey. Tres neuronas. Pues si estás tomando y estás bien pedo. No te metas a la. Y pues sí. La verdad. Bastantes personas sí que se llegaron a ahogar. Pero pues por esas precisas razones. Pero precisamente la regla le la pusieron. Porque se metió un niño. Y se hago. Pero papi. Se está metiendo un niño. Si no sabe nadar bien. ¿Por qué lo dejas meter a un lago? Es que también los papás güey. Que no chinguen. Y pues por esa razón. Ahora está prohibido meterse al lago. Sin chalecos salvavidas. Que te lo digo. Entiendo la razón de que es por nuestra seguridad güey. Pero. Pero es que al fin y al cabo. Si me ojo. Pues pendejo yo ¿no? Si no sé nadar. O pa' qué me meto. Si estoy borracho. Pues pa' qué me meto. Al fin y al cabo. Cada quien. Tiene la responsabilidad. De cuidarse a sí mismo. Y pues si. Si la verdad. Me molestó bastante esa acción. Porque. Las personas. Y de hecho. Me metí incluso hasta las redes sociales. Para ver qué pedo. Qué es lo que opinaba la gente. Y pues bastantes personas. Si decían de. Güey. No mames. Si soy un nadador bastante bueno. Incluso es que ese lago. Lo utilizaban algunos deportistas. De alto rendimiento. Para ir a. Pues a nadar precisamente. Y ahora está prohibido. Meterse a nadar sin chaleco. Dime tú. Que deportista de alto rendimiento. Va a ocupar un puto chaleco. Para meterse a nadar. O sea. Está cabrón. Y pues si. Me quedé muy molesto el día de ayer. Y si. Y llegué a mi tarde. A mi casa. Tardísimo. Hacer tarea. Y fui a un lugar que ni a gusto. Me la pasé por esa estúpida arreglarme. Y pues eso. Ven a tirarle hate el día de hoy. A la Guadalajara. Y pues si. Yo definitivamente. No regresé a ese lago. Ni de chiste. Si o sea. Literalmente. Le quitaron lo único bueno que tenía ese lugar. Literalmente. El pinche lado. Y ya. Por yo. Por yo. Con chaleco. Pues la neta. Meterme. Pues no. Es casi como si me dicen. Oye. Te puedes subir a la bici. Pero le vamos a tener que poner rueditas. Bueno. La neta no me acuerdo si es incómodo andar en bici con rueditas. Pero definitivamente nadar. No. Espérate. Es que directamente. No se puede nadar. No se puede nadar con chaleco. Es imposible nadar con chaleco. No te ahogas. Porque el culero te está sacando para arriba. Pero nadar. Imposible. Sumergirte. Pues ya olvídate. ¿No? O sea. Olvídate. Y acabé muy frustrado. Estoy muy frustrado. Estoy demasiado frustrado. Lo que se supone que iba a ser un rato chingón. Un rato perrón. Me da pa' ser muy, muy, muy bueno. Oye. Como que ya duramos mucho tratando de ganar este desgraciado. ¿No? Ay, güey. Me tomé cuenta que. Ay, Dios. Las once. Fui un poquitillo tarde. Pero bueno. Así es la vida. Como sea. Chavos. Voy a estar por aquí este video. Espero que el video les haya gustado. Si fue así. Agradecerle que me apoyara con una manita arriba. Un licazo. Y no vayan a dar agua y cameco. Pero es un lugar horrible. Nos vemos la próxima.